Este 20 de julio se cumple un año del homicidio del dirigente político José Ignacio Londoño Zavala. En Libertad fueron dejadas tres mujeres capturadas por presentarse como funcionarias de la Secretaría de Salud sin serlo. Las mujeres tienen antecedentes por robo. Todo listo para las actividades conmemorativas de este 20 de julio. Policía ha dispuesto de un operativo de seguridad para mantener el orden. El fortalecimiento de la señalización en el municipio busca reducir altas tasas de accidentalidad. Operativos a establecimientos nocturnos ha comenzado a efectuar el gobierno municipal. Padres de familia que vinieron desde Cali hasta Cartago en busca de su hija de 17 años siguen en la búsqueda desesperada después de 30 días de desaparecida. Continúa la zozobra para la Secretaria de Salud y Concejal del municipio que recibieron amenazas en contra de su vida. Las noticias de hoy con Julio César Montoya Polo. CNS Noticias lo informa con la verdad. Muy buenas noches, televidente. Bienvenidos a las informaciones a través de CNS Noticias Central. Estamos listos para entregarles a ustedes todas las informaciones de los hechos más importantes, los más relevantes que están primero aquí. Vamos de inmediato con la primera noticia. Un informe especial que hemos preparado después de un año del homicidio de José Ignacio Londoño Zavala para esa época precandidato a la alcaldía de nuestra ciudad, el cual, como se recuerda, fue ultimado a disparos el pasado 20 de julio del 2015. Muy bien, televidente. Saludo especial para todos ustedes. Hoy queremos hacer un especial para recordar a una persona que fue muy importante en la ciudad hace un año atrás, exactamente el pasado 20 de julio del 2015, cuando la ciudad quedó perpleja ante un acontecimiento que obviamente causó mucho estupor y que paralizó a toda una localidad e incluso al país. Estamos hablando del acontecimiento donde le quitan la vida a José Ignacio Londoño Zavala. En ese entonces era precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cartago. Y en esta carpeta que estamos viendo aquí escribió las últimas palabras antes de que los sicarios cegaran su vida. Justamente en esta silla estaba sentado José Ignacio organizando todo lo concerniente a su campaña en la parte publicitaria. Y es allí cuando acontece el suceso lamentable que hoy queremos recordar para hacer parte en la memoria de los cartagüeños de una persona que por supuesto en esa época estaba causando el furor político en cuanto a la dirigencia, en cuanto a la jornada electoral que estaba próxima a acercarse en el mes de octubre. Hoy en este especial pequeño queremos hacer el recuento por supuesto de José Ignacio Londoño un año después de su asesinato. 20 de julio del 2015, cuando Cartago cerraba el día en la celebración de la independencia de Colombia y en medio de la lluvia, aconteció un hecho que terminó conmocionando no solo a una ciudad sino a un país entero, el homicidio de José Ignacio Londoño Zavala. Para aquella época Nacho, como era conocido por sus allegados y amigos, era el precandidato a la alcaldía de la ciudad de Cartago. Ese día el dirigente político había acordado una cita con su publicista para hablar de la campaña y la estrategia publicitaria de cara a las elecciones que se aproximaban. El doctor José Ignacio pues era una persona muy fuerte, cuando hablaba con la gente encantaba y era muy serio y correcto con todo lo que estaba haciendo. Las veces que nos visitó para que le hiciéramos la campaña, dentro de todo el análisis que nosotros hacíamos y los estudios que tenemos que realizar antes de realizar una campaña publicitaria, nos dimos cuenta de que era una persona muy sólida, sabía para dónde iba e incluso varias veces le dije, es difícil de que usted esté en Cartago porque usted no es para hacer política en Cartago, usted debería estar en Bogotá. La forma en que se expresaba, los conocimientos políticos que tenía del país, porque no era sólo de Cartago, era del país en general, me daba a entender y a conocer de que este no era un lugar para él. La razón total la vimos al final, que cuando va pasando toda la campaña, el proceso que va sucediendo, mientras él va llegando a las comunas, va llegando con la gente, se va empapando de lo que es la ciudad. La tienen un conocimiento total que era aterrador, todo lo recordaba, recordaba los nombres de las personas, sabía dónde estaba, hacía un recuento desde que su padre hizo política, luego su mamá y él también en esto hablaba también de la parte de su hermano y que era una familia política y muy fuerte y muy sólida aquí en la ciudad. Nos daba a entender de quién sabía qué era lo que quería hacer y cuando comenzamos a hacer encuestas, llegábamos a las casas, preguntábamos y nos dábamos, o sea, los resultados fueron muy positivos. Había una gran ventaja, era tan grande la ventaja que era casi un 70% por encima de los demás candidatos y era algo ilógico. Ese 20 de julio, José Ignacio decidió reunirse con Robinson en la oficina del publicista para concretar detalles concernientes a la campaña. Yo no había querido recibirlo como cliente, pues todo el mundo en Cartago sabe que no soy del movimiento político de él, que estábamos por lados contrarios y yo por respeto a la línea política, porque pues claro que yo tengo que saber dividir lo que es la parte política de la parte publicitaria, después de que nos pasó todo lo que sucedió con Centro Democrático, ya quedé libre políticamente y lo recibí como cliente, comenzamos en esos tres meses a estudiar y a mirar a ver qué se iba a hacer y teníamos muy buenos proyectos e incluso estábamos pensando trabajar con hologramas que nunca se ha hecho aquí en la ciudad y a nivel nacional se ha trabajado en dos campañas parte de hologramas, ya lo teníamos todo programado para trabajarlo donde él estuviera en toda la ciudad haciendo presencia y él podía estar hablando desde acá desde la oficina y allá lo estaban viendo en San Jerónimo, lo estaban viendo en San Pablo, lo estaban viendo en la Comuna de Cielo, mejor dicho en todas partes, él podía estar instantáneamente, entonces ese era un manejo el manejo visual iba a ser muy sencillo porque estábamos buscando era la expresión incluso cuando se fue a tomar la fotografía, el estudio que se le hizo era buscando una buena postura una buena expresión de él y él quedó con esta pose en la foto, ¿por qué? porque él quería era llegarle a la gente mostrarle a toda la gente su sonrisa, todas las mujeres hablaban de la sonrisa de él, cómo le brillaban los ojos la alegría y la espontaneidad que él mostraba, lo educado que era con todas las mujeres que incluso él estaba en un sitio tomándose un tinto y pasaban vendiendo flores y las compraba y las repartía a las mujeres, él era muy detallista entonces todo eso sumaba mucho para él y nosotros lo estábamos cogiendo como una estrategia para poder trabajar en la ciudad y en realidad a lo que nosotros queríamos que era llevarlo a una alcaldía y ser el mejor alcalde de Colombia pero las situaciones truncaron ese camino, un sicario disparó en cuatro oportunidades a través de la ventana de la oficina donde se encontraba sentado planeando toda su estrategia publicitaria son recuerdos fuertes, pero usted en un instante no piensa en nada uno, usted sabe que las cosas suceden, pero no sabe ni para dónde echar usted no piensa en nada, políticamente no se piensa en nada usted no piensa sino como en su familia en el instante fue muy difícil ver esas imágenes tan fuertes, tenernos nosotros ahí en todas las campañas siempre nos ha sucedido yo por parte de la oficina hemos recibido amenaza y todo de grupos contrarios porque ven que están como que están perdiendo y no encuentran otra forma sino de amenazar, de amenazar, de amenazar pero así no se hace la política, la política hay que trabajar y ganar y acá es a punta de bochinche, a punta de chisme y así no se hace porque si yo quiero votar por alguien a mí nadie me va a hacer cambiar si obligándome o hablando mal, entonces todo eso uno no piensa sino como en tratar de salir del paso, tratar de ayudar en el momento y aquí todos éramos, mueva por aquí, mueva por allá y como tratar de ayudar era lo que veíamos, pero usted no piensa en absolutamente nada más posteriormente usted comienza como a analizar y a decir bueno, qué pasó, de dónde viene, pero eso yo creo que le toca a mi Dios y a la justicia ellos son los que saben qué es lo que va a pasar para futuros y qué es lo que va a seguir con eso el precandidato falleció a eso de las 7 y 30 de la noche mientras la ciudad quedaba perpleja ante la noticia nadie podía creer lo que había pasado el municipio quedó en completo silencio impávido anonadados sus simpatizantes asombrados los que le conocían y sumamente adoloridos sus allegados 20 de julio del 2015 cuando acontece entonces el suceso lamentable iba cayendo la noche cuando José Ignacio estaba justamente reiteramos con con la persona que le estaba a cargo de la publicidad Robinson Arango dialogando de todos estos aspectos finiquitando ya el asunto publicitario de su campaña y justamente en esta ventana se acerca una persona desconocida y acciona un arma de juego en cuatro oportunidades hoy recordamos entonces en la memoria de José Ignacio Londoño porque fue un crimen que realmente causó estupor en todo el país para ese recuento para que no olvidemos el asunto de una persona que quiso en su campaña política hacer las cosas diferentes en ese tiempo habían contendientes muy importantes también y la época electoral pintaba con digamos una astucia especial pero hoy a través del canal CNC después de un año recordamos el homicidio de José Ignacio Londoño Zavala con la cámara de Fernando Fernández les informó Julio César Montoya increíble 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 es un gran momento es uno de los momentos de mayor felicidad en mi vida y la responsabilidad que tengo es mucha espero no ser inferior a todo este respaldo y todo este apoyo que me están brindando los cartagüeños tenemos muchas cosas en la cabeza Dios quiera que que podamos sacar adelante todos estos sueños hoy estamos entregando también nuestro nuestro programa los sueños lo que queremos hacer por la ciudad en unos minutos les voy a entregar copia a ustedes estoy es un gran momento para mi familia y para mí que tengan confianza que tengan esperanza que estamos preparados para hacer un gran trabajo con un gran trabajo En otras noticias inescrupulosos que se están haciendo pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud y que habían sido detenidos, y estamos hablando de tres mujeres para ser más específicos, fueron dejadas en libertad, según lo dio a conocer la propia Secretaría de Salud. La semana pasada la Secretaría de Salud Municipal dio a conocer que personas inescrupulosas procedentes de otras ciudades estaban solicitando casa a casa la entrega de medicamentos para supuestas fundaciones. El pasado lunes se recibió una denuncia telefónica por parte de una ciudadana manifestando que tres personas, en este caso mujeres, por el sector de los barrios Prado Norte, Prado Alto, Villa Elena y sus alrededores, se encontraban pidiendo medicamentos haciéndose pasar como funcionarios de la alcaldía. Por ende, como sabíamos que nosotros como Secretaría de Salud no hacemos este tipo de actividades, mandamos a la Coordinadora de Salud Pública y a otro funcionario de la Secretaría, en compañía de la Policía Ambiental, a verificar y respectivamente se encontraron a las tres mujeres tocando las viviendas de este sector y de los barrios aledaños, por lo cual la policía procedió a quitar los medicamentos que ya habían recolectado, se les solicitó la información, fueron tres mujeres quienes manifestaron que estaban recogiendo estos medicamentos para una fundación de la ciudad de Pereira, no estaban identificadas, no poseían un carné, de inmediato se procedieron a llevarlas a la estación, a la URI, donde efectivamente verificaron los antecedentes de las personas, resultaron tres hermanas de la ciudad de Medellín, todas tres tenían antecedentes de hurto y otros delitos. Se solicita a la ciudadanía en general abstenerse y tener mucha precaución en hacer entrega de medicamentos a personas inescrupulosas, sin tener conocimiento del destino final de estos mismos. Pero entonces ya nos informaron que las dejaron en libertad para ya proceder el tema de denuncias, entonces es un llamado que hace la Secretaría de Salud, nosotros en este momento sí tenemos un grupo de funcionarios que están debidamente identificados con un chaleco, con una gorra, llevan material que llevan el logo de la Secretaría de Salud, van incluso con unas tablas porque estamos haciendo todo el tema de demanda inducida, todo el tema que tiene que ver con promoción y prevención de la salud. En este momento nos encontramos en el sector de Zaragoza, entonces sí hacerle una invitación a la comunidad, solo darle información a este grupo de personas y no abrir la puerta como a cualquier persona y solicitar que en el momento de que alguien que no esté identificado toque la puerta de su casa, pues de igual forma llamen a confirmar a la Secretaría cualquier información. Este 20 de julio se conmemora con diferentes actividades el Día de la Independencia en Colombia en nuestro municipio. La policía tiene preparados operativos para mantener el orden en la ciudad. Luego de los actos protocolarios que el gobierno municipal anunciara con motivo de la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia en Colombia, la policía brindará un acompañamiento simbólico durante este festejo para que las actividades programadas se cumplan sin mayores contratiempos. Este miércoles vamos a celebrar acá en Cartago el 20 de julio, el Día de la Independencia, vamos a realizar un acto simbólico en la Plaza Bolívar, ahí con la participación de las instituciones y de la administración municipal. Va a ser algo muy representativo y muy simbólico. Estamos mirando para ver si se va a hacer algún tipo de desfile, ya hoy lo definiremos con la administración, o simplemente haremos una parada ahí, como les manifiesto, un acto conmemorativo a esta fecha. El objetivo de la Fuerza Pública es que los ciudadanos puedan disfrutar de estas actividades con sus familias, acudiendo a los actos programados durante la jornada y participando de un festejo tan importante como lo es la manifestación de independencia de nuestro país. Las señalizaciones que se vienen haciendo en distintos sectores son fundamentales para poder contrarrestar las altas cifras que corresponde a la accidentalidad en el municipio de Cartago, según lo dio a conocer el propio Secretario de Tránsito. La Secretaría de Tránsito sigue fortaleciendo el tema de las señalizaciones en varios de los sectores del municipio para mejorar la movilidad de la ciudadanía y disminuir las altas tasas de accidentalidad que en la localidad se presentan. Hicimos algunos pares en el Jazmín, barrio El Jazmín, algunos pares de la Tercera Norte con 17, en el cementerio. Hoy estamos en el Ciprés, vamos a tomarnos el Ciprés, vamos a mirar qué señalización se requiere y vamos a atender todas las inquietudes de la comunidad. Lo ha dicho el señor alcalde, el doctor Carlos Andrés, que hay que llegarle al contrato social a estas comunidades y así lo estamos haciendo. De tal manera que todos los días estamos haciendo una señalización, un pare, un sentido vial, barrio La Castellana, barrio Montesmeralda, y hoy vamos a intervenir el Ciprés con una señalización importante en este sector. De igual manera, el tema de los semáforos, la comunidad se pregunta qué ha ocurrido con el semáforo de la Carrera Cuarta con Calle 16. Ah bueno, hay que decirle a la comunidad que la próxima semana estaremos ya poniendo en funcionamiento no solo el de la Carrera Cuarta con 16, sino repotencializando el de la Carrera Cuarta con Calle Séptima, que ha tenido ciertas dificultades. Ya se hizo el proyecto, ya afortunadamente todos los pasos se cumplieron y la próxima semana estaremos dando en funcionamiento este importante semáforo de la Carrera Cuarta con Calle 16 y repotencializando el de la Carrera Cuarta con Calle Séptima. Muy bien, es tiempo de hablar de comunidad. En el barrio Álamos no paran los agradecimientos por las obras de reparcheo que el gobierno municipal viene ejecutando. Los habitantes, los líderes comunales indican que desde hace muchos años necesitaban de estas obras para poder mitigar las dificultades con el problema en sus vías. Los habitantes del barrio Álamos no dejan de expresar las palabras de agradecimiento con el gobierno local por el tema que compete al reparcheo que efectuaron en el sector, especialmente en la calle 19, una de las vías que durante muchos años presentaba serias dificultades por su mal estado. En nombre de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Álamos, de toda nuestra comunidad, de nuestro barrio, queremos agradecerle inmensamente ese gran apoyo que hemos recibido al señor alcalde, al doctor Carlos Andrés Londoño, por una obra que hace más o menos de 10 a 15 años estábamos esperando. La verdad es que hemos tenido muchos inconvenientes con la vía porque ha habido accidentes por la calle 19. También queremos agradecerle inmensamente al honorable concejal Carlos Eduardo Marín por la oportunidad que se vinculó con nosotros en la Junta. Tuvimos varias reuniones y vemos que nos ha cumplido. Hace unos días, a través de CNC Noticias, se había precisamente denunciado esta gran problemática que padecía el sector. Hoy hay un nuevo panorama con unas calles que presentan un nuevo aspecto. Es tiempo de hacer una corta pausa de comerciales televidentes. Ya regresamos con más información.